¡Ánimo, ánimo, ánimo mi gente! Aquí andamos, aquí andamos mi gente, y no más. ¡Chilo! ¡Chilo! ¡Se les mande! ¡Feliz cumpleaños, Chilo! Gracias. ¿Cómo andamos? Bien, gracias. Eso, justo. ¿Cómo andamos, viejo? Todo bien, aquí. Otro week-end más, ir aquí festejando aquí a Isidro. Muchísimas gracias. Sus, 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 sus 15 primaveras. ¡Ah! ¡Eso, Chilo! ¿Qué es la raza? ¿Cómo andamos? ¡Salud, salud, viejo! ¡Salud, salud! ¡Chulada, chulada! ¿Tú qué dices, vale? ¡Eso es todo! Aquí andamos, aquí andamos mi gente, para el cumpleaños de Isidro. Yo de Chilo. ¡Mucho! A la vida a todos, a todos. A los invitados, no se falta invitados. ¡Saludos para todos! ¡Horlón! ¡A la casa de Michoacán! ¡Uuuu! ¡Mucho Michoacán, mi hijo de su! ¡Adiós, mi gente! Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, mi gente Aquí el umbradito Echado tequila Y pues bueno Sestejando a Chilo Évica o no Ánimo, ánimo Adiós mi gente Ahí estamos Adiós mi gente